Si no tienes dinero para comprar tu propio aro de luz o por donde vives no lo venden, este video es para ti. Y bueno, este es el aro de luz que vamos a hacer. Es muy económico de hacer, la verdad. Es mucho más económico que comprarte un aro de luz. Así que bueno, vamos a empezar. Ok amigos, para hacer este aro de luz casero vamos a necesitar una caja de cartón. Yo tengo esta que es bastante grande. Una tijera. Papel aluminio. Cinta de enmascarar. Las luces que le quitaste al arbolito. Pegamento. Un lápiz. Para hacer la parte de la circunferencia puedes utilizar platos de distintos tamaños, uno grande y uno más pequeño. Pero en mi caso yo voy a utilizar un hilo. Tú puedes usar también estambre o un hilo de coser cualquiera. Yo voy a estar utilizando esto y después les explico cómo lo voy a utilizar. Y algo para medir. Puede ser una cinta métrica o una regla. Ahora sí, empecemos. Ok, el primer paso es hacer dos piezas circulares. Como una dona prácticamente porque va a tener un huequito en el centro. Y para eso yo voy a utilizar este hilito. Y lo primero que tengo que saber es de qué diámetro quiero mi aro de luz. En mi caso yo lo voy a querer de aproximadamente 30 centímetros. Que es de este tamaño. Y para hacer la circunferencia lo que voy a hacer es atar mi hilito a un lápiz o un bolígrafo o un color, lo que tengan a la mano. Y como quiero que el diámetro de mi aro sea de 30 centímetros, entonces el radio tiene que medir exactamente la mitad. Va a medir 15 centímetros. Y de este lado voy a atar cualquier otra cosa. Puede ser otro lápiz, un bolígrafo. Algo que me sirva como compás, por así decirlo. Así debe quedar nuestro compás también hecho en casa. Y ahora lo que voy a hacer es marcar una circunferencia. Y para eso voy a fijar mi bolígrafo. Y voy a pasar el lápiz alrededor. Ok, aquí se ve nuestra circunferencia hecha con nuestro lápiz. Y ahora lo que voy a hacer es darle un par de vueltitas al lápiz. Y ver más o menos de qué grosor quiero mi aro de luz. En este caso yo lo voy a hacer como así más o menos. Y ahora hago otra circunferencia. Y cuidando que no se deshagan las vueltitas que acabo de hacer. Ok, aquí quedó mi segunda circunferencia, más pequeña. Es más fácil si lo hacen con un par de platos. Uno grande y uno más pequeño. Pero bueno, esto era lo que yo tenía a la mano. Así que esto fue lo que yo utilicé. Voy a remarcarlo con un marcador para que lo puedan ver bien. Ok, aquí ya está. Y ahora lo que tengo que hacer es cortarlo. Puedo utilizar una tijera, un cúter. Un exacto, lo que tenga en la mano. Yo voy a utilizar este exacto. Y le voy a poner este tapete de corte de abajo para no dañar mi mesa. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar la superficie en la que estamos. Ahora tenemos que retirar la parte de adentro también con nuestro cúter o tijera. Ok, amigos, ya está lista nuestra primera pieza. Y ahora tenemos que hacer una exactamente igual a esta. Y para eso podemos utilizar esta misma como plantilla. Trazando el círculo interno y el círculo externo. Pero eso lo voy a hacer con la magia de la edición. Y listo, amigos, ya tenemos aquí nuestra segunda pieza. Y tienen que tener mucho cuidado que sea lo más parecida posible, tanto por dentro como por fuera. Y ahora con mi cinta métrica voy a tomar uno de los centros y lo que voy a hacer es medir todo alrededor a ver cuánto mide. Ok, en mi caso mide aproximadamente 65 centímetros. Y ahora voy a tomar una de mis piezas grandes y la voy a medir también alrededor. Esta mide aproximadamente 108 centímetros. Ahí se ve. Y ahora con el cartón que me queda voy a hacer dos piezas rectangulares. Una va a medir 65 centímetros por 10 y la otra va a medir 108 centímetros por 10. Si su cartón es de estos que tienen este tipo de canales así, traten de que la parte que sea más grande sea la parte contraria a esos pequeños canales. Para que sea mucho más fácil de doblar. Primero voy a hacer la parte pequeña y para eso voy a utilizar esta parte. Voy a cortar esta parte con una tijera para hacer la parte pequeña y bueno, para que se me haga un poco más fácil. Ahora sí voy a medir 65 centímetros y de alto voy a medir 10 centímetros. Y ahora voy a trazar toda esta línea de 10 centímetros. Listo, ahora medimos que entre dentro de nuestros dos círculos y para eso vamos a darle la formita circular. Perfecto, ahora parece un lindo sombrerito. Ahora vamos a hacer otra tira parecida a esta pero en vez de medir 65 centímetros va a medir un poquito más de 108. Porque como este va alrededor, entonces tiene que medir un poquito más. Lo voy a cortar y les digo cuánto midió al final. Y como el otro también es igual a este, solo que un poco más largo. Voy a cortar otra vez el video aquí. Y lo haré otra vez con la magia de la edición. Listo amigos, ya tenemos nuestra segunda pieza. Y al final fueron como 2 centímetros más. Al final midió 110 centímetros. Y esto tiene que quedar perfectamente alrededor. Ok amigos, y ahora lo que tenemos que hacer es que con uno de nuestros círculos vamos a tener que hacerle estas crucecitas. Para poder meterle las lucecitas y se las vamos a meter así. Y como estas luces tienen 100 unidades, vamos a hacer 100 agujeritos así iguales. En mi caso yo voy a utilizar el cúter porque creo que es más fácil así. Y bueno, ya voy a hacerle los 100 agujeros. Básicamente lo que tengo que hacer es hundirle el cúter y en la otra dirección hacer lo mismo. Y eso en todo mi aro. Creo que con este cúter va a ser un poco más fácil. Ok, al final no hice crucecitas sino que apuñalé la pieza por varias partes. Ya le hice 100 empuñaladas. Así que ahora voy a meter mis lucecitas. Me voy a meter una por una. Y que queden así. Ok amigos, nuestro arito nos tiene que quedar así por delante y así por detrás. Y ahora lo que hay que hacer es tomar el rectángulo pequeño. Que es este que está aquí. Y lo que vamos a hacer es meterlo dentro de nuestra pieza con nuestras luces. Y ahora hay que ponerlo más o menos en una posición que no sea tan grande. Como unos 2 centímetros más o menos. Y que aquí atrás queden el montón de cables. Y ahora lo que vamos a hacer es que con nuestro masking tape vamos a fijar todo. Primero lo voy a echar aquí adentro para que no se abra. Y ahora voy a agarrar pedacitos pequeños. Y los voy a poner por todo alrededor. Fijando las dos piezas. También se puede hacer con una pistolita de silicón. Pero habría que echarle bastante para que quede bien fijo y no se mueve. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Muy bien, ya quedó bien durito. Y ahora hay que hacer prácticamente lo mismo pero con la pieza de afuera. Lo estamos usando de sobrante. Y vamos aquí a cerrar esta parte. Y a la misma altura del otro. Y lo mismo. Le pegamos pedacitos del rayador y del otro lado también. Muy bien amigos, cuando ya esto esté fijo. Lo que vamos a hacer es voltearlo. Y vamos a poner esta pieza aquí atrás y también vamos a fijarla con máquina. Vamos a ponerle así alrededor. Esto es para que no se vean los cables así feos atrás. Pero tampoco es tan necesario. Si no te importa que se vean los cables, no es necesario que le pongas esta segunda parte. Y listo amigos, ya tenemos nuestro aro de luz. Así se ve por delante. Así se ve por detrás. Y ahora voy a esperar a que sea de noche para probarlo bastante bien. Y que vean cómo alumbra. Y bueno amigos, así es que se hace un aro de luz casero. Aquí lo tengo conmigo. Me los quise traer aquí cerquita para que vean cuánto alumbra esta cosa. Porque alumbra bastante. Y yo tengo aquí una buena luz del taller. Pero quiero enseñarles que igual con la luz prendida. Cómo cambia la cosa cuando uso este aro de luz. Y aquí lo voy a prender. Aquí está prendido. De verdad, vean que cambia muchísimo. De hecho, ahora se ven todas mis imperfecciones de mi cara. Pero bueno, no importa. Porque eso es una demostración. Y es para que, bueno, para que ustedes vean que esto funciona. Y que si lo ponen en práctica, sepan que igual les puede servir. Mientras tanto, por lo menos. Y bueno, obviamente si lo hacen me pueden etiquetar en Instagram. Para ver la diferencia de sus fotos y todo eso. Así que bueno amigos, yo espero que lo pongan en práctica. Que les haya servido mucho este tutorial. Y ya nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.